¿Qué pasó? ¡Oígame! ¿Por qué tiene las patotas arriba de mi cama? ¿Y quién lo encuentra? ¡Vere, señor! A mi suite, ¿por qué se me hizo? Licenciada, no me han de quemando, yo les había dicho que era mi cuarto, bueno, la verdad, no, yo no... Usted se tenía que quedar en el motel que está acá, enfrente. ¡Chale! Que falta de respeto, pero por cierto, amigos, también vamos a estar el 12 de marzo. Hay toda la gente de Colorado Springs. No se puede perder el show, o sea, en Pikes Picks Center. No se lo puede perder, imparables. ¡Ay! ¡Sáquese! ¡Ya, ya, licenciada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me puso! Bueno, ahí nos vemos, imparables del show, la gira de Estados Unidos. Pero ya que eso se está arrascando los piedras. ¡Pérez, licenciada, no se...